No se trata de un río, sino de una de las calles principales del Cantón Cangrejera en La Libertad. A los vecinos de las comunidades Laguneta 1 y 2 les llovió sobremojado, pues el agua de una quebrada aledaña les inundó sus viviendas. Sin embargo, aseguran que no es algo nuevo. Cada invierno se inundan las casas acá. Aquí se necesita que hagan unas obras bastante grandes, porque con una cosa leve esto, lo mismo vuelve a suceder, ¿verdad? Ante esta situación, el alcalde del Puerto de La Libertad visitó el lugar y con ayuda de cuerpos de socorro evacuó a tres familias hacia un albergue. Aquí hay 80 familias, pero no todos se les llena. Entonces lo que hacen ellos donde no es el asignado, se van para el lugar. Solo dejan a una persona cuidando para que no les vayan a robar sus cosas. De acuerdo con los afectados, esto ocurre debido a que uno de los desagües del río está obstruido por otra comunidad que construyó viviendas en esta zona. Ahí corría agua y hoy está tapada y no corre. Nosotros fuimos ahorita a ver eso y no corría el agua, solo para acá. Pese al peligro, algunos vecinos decidieron no evacuar y limpiar sus viviendas. Poco a poco el nivel del agua ha regresado a su normalidad y algunos de los habitantes del Cantón Gangrejera han regresado a sus casas. Sin embargo, el pronóstico no es alentador, ya que con la llegada de más lluvias, el nivel del río podría volver a desbordarse y llegar hasta sus hogares. Salomón Rugamas, Cadena Megavisión. Salomón de Seguridad Gracias.